Ingeniera, usted como la encargada de finanzas del municipio, coméntenos, sabemos que ya se realizó una asamblea ciudadana donde ya se socializó lo que es la reforma presupuestaria, ¿no?, de la administración municipal. Entiendo que esto forma parte de un proceso, ¿no?, que tiene que pasar por varios filchos. ¿Ya se aprobó el presupuesto municipal? Bueno, me permito comentarle que, sin efecto, la semana pasada tuvimos la asamblea cantonal ya, en donde estuvo presente la ciudadanía, lógicamente la Dirección de Participación y Gobernabilidad es quien lo realiza como parte del tema de poder llevar la transparencia y la participación de los procesos que estamos manejando a toda la ciudad. Gratamente, me permito comentarle de que sí, en efecto, fue aprobado en asamblea cantonal la reforma presupuestaria del municipio de Cuenca para el año 2023, sabiendo que partamos de que nos hemos encontrado laborando a través de un presupuesto prorrogado, el mismo que estamos a la espera de que se haga el debate, el primer debate en sesión de consejo cantonal. Más sin embargo, bueno, fue aprobado el mismo, obviamente bajo las reducciones y bajo los planteamientos que han sido analizados y revisados por parte de los funcionarios y por parte del equipo financiero y con las direcciones diferentes que trabajan dentro del municipio como tal. La misma, como le comento, fue aprobada la semana anterior. Posterior a esto, previo al primer debate de la sesión de consejo cantonal, tenía que llevarse a conocimiento y aprobación por parte de la Comisión de Planificación y Presupuestos. Entonces, esta sesión se dio el día de ayer. Como pueden saber, quien preside la Comisión de Planificación y Presupuestos es el señor concejal Jimmy Flores. La vicepresidenta es la ingeniera Jenny Bermeo y también como miembro de la comisión se encuentra el concejal José Facardo. Tuvimos la sesión, más o menos tuvimos una duración de unas dos horas, dos horas y media, en la cual se hizo una presentación exhaustiva sobre cómo está planteado el presupuesto de ingresos, el presupuesto de gastos para el municipio, las reducciones, los valores que tienden a la alta también, que son importantes manifestarlo, las peticiones del alcalde que han sido muy concretas, y en esto sí me permito hacer un poco de énfasis, José Antonio, cuando inició la administración del doctor Cristian Zamora, el planteamiento para la dirección financiera fue muy puntual. Primero, la reducción de los niveles de endeudamiento, la reducción del gasto corriente, la revisión de la nómina y la transparencia de los valores del presupuesto. Gracias.